Hola, buenas tardes a todas. Pues bien, en este vídeo vamos a reciclar estos radios que me he encontrado radios y reproductor de CD, que me he encontrado la basura la cual le falta la tapa aquí tenemos un altavoz aquí escondido un altavoz pequeñito, hago un proyecto aquí tenemos otro tenemos aquí enlaces, motorcitos tenemos aquí varios conmutadores, uno aquí y otro aquí más potenciómetros, un par de ellos a simple vista y tenemos un transformador dentro porque esto es de 220 o sea, 230, 240, 50 Hz, 12 vatios a 9 voltios, así que tenemos un transformador de 9 a 220 para hacer un inverso con 12 vatios de potencia vale, pues entonces lo que vamos a hacer es abrirlo vamos a quitarle los tornillos y vamos a ver que es lo que tiene dentro bueno, ya le hemos quitado los tornillos y vamos a ver el interior aquí podemos ver todo lo que tiene vamos a quitar los cables para poder sacar todo lo que es el circuito y todo para afuera vamos a hacerlo y seguimos vale, pues ya hemos quitado estos tornillos hemos sacado esto que ahora después sacaremos todo lo que tiene aquí y vamos a agregarnos con esta parte esto ya está todo flojo todos los tornillos quitados aparentemente vamos a tirar un poco aquí tenemos el conector de 220 voltios hasta aquí vamos a ver si no tiene más tornillos vale, ya están todos quitados aquí tenemos un tornillo de ferritas aquí tenemos otro que están pegados con silicona el transformador el cual tiene dos de entrada y dos de salida a 9 voltios vale aquí tenemos el portapila y ya tenemos todo esto fuera este es el negativo del portapila el cual vamos a coger vamos a cortar cables por aquí y nos quedaría el positivo que sería este vale aquí lo que nos queda es el portapila que son de pilas de las grandes gordas tenemos todos estos tornillitos vale aquí tenemos el transformador que lo voy a separar ya aquí tenemos la entrada de 220 y aquí la salida de 9 voltios bien tenemos un transformador de 9 voltios aquí tenemos conmutadores de varios pines tenemos un potenciómetro a ver si veo el valor no se ve aquí tenemos un condensador variable puede servir para una radio galena o para otro tipo de proyectos o para otro tipo de proyectos aquí tenemos otro conmutador tenemos ya integrado y transistores algunos capacitadores resistencia condensadores cerámicos cables otro integrado con disipador más condensadores tenemos aquí un fusible un puente de diodo y aquí tenemos un transistor el cual ya cuando esto lo desuelde aunque esto para mi que no va ni soldado vamos a ver cuál es el que nos trae a ver si veo la referencia D882P bueno aquí tenemos señalados los pines emisor colector y base y nada esto ya un toledo y chiquitito por ladrón de julio por ejemplo algunos diodos germanios y ya aquí poquito más ya por detrás tenemos aquí la ferrita con su bobina la cual vamos a sacar de aquí esto ya viene hasta con las conexiones aquí hechas bueno esto por este lado y ahora por este otro vamos a quitarle los tornillos y vamos a sacarle los dos altavoces aquí tenemos el lector que tenemos un láser y aparte tenemos dos motorcitos de 5 voltios con 9 y este será más o menos igual del mismo voltaje vamos a quitarlo y seguimos bueno pues esto es lo que hemos sacado esto ya está en el hueco hemos quitado todo lo que hemos podido ya no queda más nada vale pues aquí tenemos la pantallita algunos pulsadores y un par de led uno verde y uno rojo esto por aquí aquí tenemos los dos altavoces que estos son de 8 ohmios 3.5 vatios tenemos un par de ellos con sus correspondientes cables aquí tenemos un suite que nos puede venir también para otro proyecto como final de carrera por ejemplo y aquí tenemos un motor y un motor reductor este es de 5.9 voltios y este otro exactamente igual 5.9 voltios después aquí debajo de la carcasa esta esto puede ver mejor tenemos un perno de hierro y tenemos lo que es el láser que el láser lo tenemos aquí pues bueno esto es lo que se encuentra en una radio de esta vale pues lo dicho un saludo espero que haya gustado me hayan pedido un vídeo de reciclaje y el reciclaje lo que tiene es que te lo encuentras sobre la marcha igual no te encuentras nada que te encuentras algo y cuando te encuentras algo es el momento de hacer algún vídeo de reciclaje aquí tenemos exportapilas aunque estas pilas yo no las sé lo utilizo mucho porque estas son de las gordas grandes aunque nos podemos hacer algún portapilas con las chapitas estas sería unos 5 voltios y pico aunque estas son dobles serían 3, 6, 9 voltios estas no son de las grandes grandes son de las grandes medianas y con esto nos podemos hacer un portapilas para nuestras pilas 18-650 reciclaje de portátil pues bueno lo dicho un saludo espero que os haya gustado el vídeo compartir suscribirse a mi canal y ver algún enuncio para apoyarme y lo dicho que nos vemos en el próximo vídeo